Hola a todos, bienvenidos al canal de una instrucción, te traigo este video tutorial de como instalar Windows 11 versión 22h2 desde cero en Pinware Workstation. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Bueno, si ustedes ya tienen descargada la imagen ISO y tienen instalado Pinware, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a donde dice Create New Virtual Machine, luego de aquí ustedes van a seleccionar la que dice típica, le ponemos siguiente, seleccionamos la imagen ISO, le ponen siguiente, seleccionan el sistema operativo y la versión, dejan esta como esta, Windows 10 and Later X64, le dan siguiente. Y van a poner Windows 11 22h2 o el nombre que ustedes quieran, ustedes van a poner la ruta donde se les va a instalar, en este caso le dejo así como está, le damos siguiente. Ustedes van a poner el máximo de disco duro virtual, yo lo voy a dejar en 80, vamos a seleccionar este, le damos siguiente y le damos finalizar. Ok, luego nos vamos a darle editar, aquí ustedes van a aumentar lo que es la memoria RAM, como mínimo te pide 4 GB, entonces yo en este caso le voy a poner 5 más o menos. Vamos a multiplicar, vamos a multiplicar 1 GB son 1024 MB por 5, le pongo este 5100, 5120 perdón. Ahí está. En procesadores lo aumentamos a 2 más, para que te de 4 procesadores. Luego de aquí nos vamos a opciones y nos vamos a donde dice Access Control. Luego de aquí nos vamos a encriptar y vamos a tener que poner una contraseña para cifrar nuestra máquina virtual. Luego nos vamos a encriptar y nos vamos a encriptar y nos vamos a encriptar y nos vamos a agregar y aquí vamos a agregar el TPM, le damos finalizar. Como vemos ya está, ahora damos ok y bueno entonces vamos a darle en power para que arranque la máquina virtual. Seleccionamos el lenguaje, ponemos el formato y lo que es el teclado, le ponemos siguiente, le damos install now. Luego le damos en que no tenemos una licencia. Seleccionamos la versión que queramos instalar de Windows 11. Aceptamos, siguiente. Y aquí ustedes si quieren actualizar directamente o ya quieren crear sus particiones y todo para instalarlo desde cero, le damos en siguiente. Y ahorita ya está empezando el proceso de instalación, entonces en un momento regresemos cuando termine este proceso, ok. Ok, aquí nos va a pedir lo que es el país, le damos que sí. Eseleccionamos lo que es el teclado. Omitimos si no queremos agregar otro teclado. Aquí seleccionamos el nombre de nuestro equipo. Y bueno entonces voy a pausar el video en lo que me manda el siguiente proceso Seleccionamos lo que es la configuración para uso personal Le ponemos siguiente Y bueno aquí nos va a pedir que pongamos nuestro correo Entonces como podemos hacerle para que pongamos lo que es el nombre del usuario Tendríamos que poner lo siguiente Luego le ponemos siguiente y vamos a poner una contraseña cual sea Le ponemos iniciar sesión Y aquí nos dice que hubo un problema Entonces le ponemos siguiente Y aquí ya nos pide que pongamos nuestro nombre de nuestro usuario Entonces le ponemos Dani o el usuario que ustedes quieran Y le ponemos siguiente ok Y bueno aquí ya nos pide que pongamos la contraseña Nada más le ponemos siguiente Si ustedes quieren poner contraseña la pueden poner Y aquí pueden ya configurar lo que es la privacidad Entonces le ponemos siguiente Siguiente Aceptar Y bueno como vemos ya está iniciando lo que es Windows 11 nada más está haciendo lo que es las primeras configuraciones Entonces en un momento regresamos Bueno aquí como vemos ya se me instaló Windows 11 Vemos que si ponemos Greenberg Tenemos la versión 22h2 Ok Y por ejemplo si quieren ponerlo en pantalla completa Les va a aparecer así Para que desaparezca completo Deben instalar las tools Le damos aquí en install tool Luego nos vamos aquí a unidad de DVD Y seleccionamos la de setup64 Le damos que si Y le damos siguiente Instalamos la parte típica Gracias a todos le damos finalizar y reiniciamos entonces en un momento regresamos cuando nos inicia el equipo pensé que si iba a tardar más por unas actualizaciones que a lo mejor estaba sacando pero bueno, entonces esperamos a que nos inicia bien, si sacó actualizaciones pero a lo mejor ya me muestra aquí en full screen la pantalla completa entonces como vemos ya tenemos instalado Windows 11 en VMware Workstation y ya instalamos también las tools para poner la pantalla en modo completo y bueno con esto termino este video espero te haya gustado no olvides suscribirte, darle like comenta, dale click en la campanita para que recibas notificaciones nos vemos hasta la próxima